¿Sabías que? ¿Perú tuvo su propia versión del doblaje de Kung Fu Panda? Kung Fu Panda contó con dos versiones de doblaje para Latinoamérica. La diferencia, es que en la versión que se distribuye de manera normal, el Star Talent Víctor Moreno, hace la voz de Mono. Pero en Perú, Mono tuvo la voz del conductor Bruno Pinasco. Desgraciadamente, el doblaje que cuenta con su voz está perdido. Y el único material que prueba su existencia, es este clip, donde se puede ver como Bruno es dirigido por el actor Alejandro Mayen. No se burle, no se burle. Haz tus gestos.